de la detención de una persona con orden de extradición hacia Estados Unidos. Mabel Saucedo ya está en el punto para actualizarnos la información de lo que ha ocurrido. Mabel, buenas tardes. Mabel, buenas tardes. De la Policía Nacional Civil, el hombre aparentemente viajaba en este vehículo que usted observa en estos momentos, ese SGAIA lo lleva ya esposado para ser llevado hacia la Torre de Tribunales y luego que continúe con su proceso debido. En ese sentido, es importante entonces destacar que el proceso continúa acá en San Cristóbal y es que este hombre fue identificado como Jonathan Kevin Blanco Anavisca, de 27 años de edad y es requerido por las autoridades estadounidenses por su posible vínculo en temas de narcotráfico. Y es que en ese sentido la Policía Nacional Civil ha reportado de que en este año han sido varios los extraditables que han sido localizados en el territorio nacional y específicamente se habla de que él es alias el Caballo Blanco quien fue capturado por policías de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica quienes en estos momentos entonces se dirigen hacia la Torre de Tribunales para que luego él sea extraditado hacia el país que ya lo requiere. Con él suman 22 detenidos extraditables en lo que va del año por estar vinculados al tema del narcotráfico. Así que es la información que tenemos de momento desde la 22 avenida y Boulevard Villa Deportiva de la zona 8 de Misco. Con imágenes de Cristian García, volvemos con ustedes. Gracias, Maybols, a usted por la información. Bueno, ya tiene usted todo el detalle. Por supuesto, en TN23 siempre lo tendrá la información de primera mano. En lo que va del año ya son 22 las personas detenidas por también, además de estar vinculadas con el delito de narcotráfico, pues también con orden de extradición. Y es que en lo que hemos podido observar a lo largo de los años anteriores, también hay otros delitos por los cuales estas personas pueden llegar a ser requeridas por la justicia de Estados Unidos. Entre ellos, delitos como sustracción de menores de edad, asesinato, asalto sexual agravado a menores de edad también, asalto sexual infantil, abuso infantil. Pero hemos observado cómo en este 2021 se ha incrementado también el delito de narcotráfico. Estas solicitudes que hace la justicia de Estados Unidos precisamente por personas que están vinculadas con este delito. Hemos observado también cómo en nuestro país se realizan acciones constantes en combate al narcotráfico. En los últimos días, una incautación importante que ya le presentamos acá también durante esta jornada de domingo, que se realizó durante los últimos días, 489 paquetes de cocaína. Y así avionetas también que son utilizadas por el narcotráfico constantemente. Las autoridades están haciendo la ubicación también de pistas clandestinas para poder impedir que Guatemala siga siendo un punto de paso hacia Estados Unidos para que lleguen este tipo de ilícitos. Sin embargo, es una lucha que está día a día fortaleciéndose, no solo por parte de las fuerzas de seguridad, sino porque también las organizaciones criminales cada vez se las ingenian de mejor manera para poder evadir a la justicia. Gracias.